La variedad de armas con las que contábamos en The Forest era genial. Empalar un enemigo con una lanza, convertir un palo normal en un mazo con un cráneo humano, recorrer la isla completa buscando las ocho partes de la pistola, era algo que todos disfrutábamos. Bueno, unos más que otros. Las herramientas también no se quedaban atrás, poder sumergirse bajo el mar con el equipo de buceo, escalar una muralla haciendo alpinismo, o planear desde un risco, le daban un gran nivel de exploración y descubrimiento al juego. Y por lo mismo esperamos que Sons of The Forest sea igual, que por lo menos nos entregue las mismas sensaciones de satisfacción a medida que vayamos descubriendo todo lo que el juego nos pueda entregar. Así que para descubrir si tendremos las mismas sensaciones, analizaremos todas las armas y herramientas que el juego y los creadores nos han mostrado, ya sea a través de los trailers, de los gameplays lanzados hace poco, o por las publicaciones o entrevistas que se han podido descubrir. Aquí Penma para seguir trayendo todo lo referente a Sons of The Forest. Con lo que tenemos que empezar, es lo que más han querido destacar lo de The Night Games, las armas modernas. La pistola casi siempre es el arma más básica de la mayoría de los juegos de acción en primera persona, como por ejemplo Resident Evil 6 o Fortnite. Sin embargo, The Forest es el arma más fuerte del juego, la cual te permite matar enemigos muy resistentes solo con un disparo, ya que el enfoque que quería darnos en Nike del primer juego, era de una entrega donde tenías que sobrevivir como pudieras, en un mundo más o menos primitivo, fabricando tus armas, peleando contra enemigos cuerpo a cuerpo, o escapando si fuera necesario. Mientras que al mostrarnos en Sons of The Forest la pistola automática, nos están gritando en la cara que el enfoque va por otro camino, ya me veo rodeado de muchos enemigos, atacándome desde diferentes flancos. Armas más potentes significa que tendremos una mayor cantidad de enemigos, o enemigos considerablemente más resistentes a los golpes, lo que traerá un componente adicional a la supervivencia, una acción más marcada y abundante. Bajo esta premisa podemos agregar algunas armas más, como la copeta que ya todos deben saber que apenas aparece, me da un orgasmo, pero que sin duda es un arma extremadamente potente en ataques a corta distancia. El teaser que puede neutralizar enemigos poderosos, permitiéndonos rematarlos o por lo menos escapar. La ballesta con su tecnología de punta, una magnum para acabar con enemigos aún más resistentes, ya me veo peleando con la mutante mamá con esta arma sintiéndome muy fuerte. Aunque el arma que me entregará más poder, será sin duda las granadas militares, ideales para acabar con un gran grupo de enemigos. Y por último en este apartado, un arma moderna muy interesante, el arpón o gancho. Esta arma debe ser muy útil para acabar con tiburones o animales marinos, y para desbloquear y descubrir nuevas ubicaciones del mapa. Si miran hacia el lado derecho de su pantalla, podrán notar que contaremos con dos tipos de cuerdas distintas, una de ellas es la típica cuerda que utilizamos en el primer juego para construir objetos, mientras que el segundo tipo de cuerdas, lo más probable es que se utilicen para amarrarlas al gancho y poder escalar por riscos. Las nuevas armas modernas también contarán con varios tipos de mejoras, como miras a distancia o infrarrojas, cargadores para más munición, o soportes que disminuyen el retroceso. Ahora bien, para los puristas de la primera entrega, no quiero que tengan miedo a que el juego se convierta en una entrega de acción genérica, ya que los creadores han recalcado en varias ocasiones que todas las armas tendrán munición limitada, y que deberemos ser inteligentes al momento de utilizarlas. Lo cerro ni hoy porque estoy decepcionado. Más del 97% de las personas que miran el contenido no se suscribe. Quiero un plan de trabajo para cambiar esto. Tarea para la casa. Fuera de lo moderno, volveremos a tener acceso a todo el equipamiento clásico que ya conocemos de la primera entrega, aunque algunos presentarán modificaciones. Lo más básico será todo lo que podremos construir con la naturaleza. Palos con empuñaduras, mazo de cráneo, mazo de piedra, lanzas uniendo dos palos y arcos rústicos. Luego ya tendríamos las armas cuerpo a cuerpo civilizadas, que pueden tener algún otro tipo de uso, y que tendremos que encontrar a medida que vayamos explorando. Aquí tenemos los distintos tipos de cuchillos, todos con distinta forma. Diversas hachas, la de mano, la de bomberos y la de uso militar. Lo que más deseaba que estuviera, mi buena espada, una pala militar con filo en la punta, sirviendo igual obviamente para escarbar, la piolet, utilizada igual para escalar, y la más especial para mí, la porra eléctrica. Típica arma de policía estadounidense, siendo especial porque haremos uso de la nueva función de Sons of the Forest, la posibilidad de cargar dispositivos eléctricos, gracias a las baterías recargables y a los paneles solares. Aquí el canal en pro de la energía verde. Es así como eliminaremos el encendedor como fuente prioritario de luz, y comenzaremos a utilizar linternas recargables, que indican la carga que les va quedando. Lo cual lo encuentro genial, ya que nunca fue realista un encendedor que no se calienta, y que no se le acaba el gas. Lo de cargar dio juego también a que cambiemos el mapa por un GPS, y una motosierra benzina por una motosierra eléctrica. Los explosivos serán muy parecidos a los que tuvimos en The Forest, ya que aparte de las nuevas granadas, volveremos a tener las bombas Molotov y las bombas hechizas, aunque estas últimas tendrán algunas modificaciones en sus piezas de construcción. Se utilizará el explosivo C4, un reloj, cinta adhesiva, cables y una placa de computadora, dejando de lado el alcohol y las monedas, y siguiendo esa tendencia de Sons of The Forest, de buscar el realismo. Hay varios artículos que no he nombrado, más que todo porque son únicos en su tipo, y no se me ocurre cómo agruparlos con otros artículos, como los binoculares de día y de noche para ver a distancia, la radio para comunicarse con amigos dentro del juego, la cruz que no sirve para nada como en la vida real, las bengalas, la libreta para manejar al genial Kelvin, y lo más probable que a otros NPCs, y las pilas, que me imagino que servirán también para la linterna. Sé que dije que se recargaban, pero hay linternas que pueden manejar distintos tipos de cargas. No quiero que me digan que me equivoqué en los comentarios, o mejor sí, para que YouTube crea que este es un contenido de calidad, aunque no lo sea. Y para que me digan qué son estas dos cosas, esta especie de localizador, y este aparato que parece un control remoto. Con respecto a la comida, mantendremos la opción de cazar y pescar, para obtener la carne de los animales. Continuaremos con los sneakers y las bebidas, sumando adicionalmente los alimentos militares y las sopas maruchan, infaltables para su bajón. De igual forma el inventario sufrirá un cambio para la recolección, ya que ahora tendremos divididos los tipos de alimentos y medicinas, para no comer un veneno por error. No me digas que no te pasó en el 1, que mi personaje tuvo cagadera a la mitad del juego por eso. A la izquierda estarán todos los alimentos comestibles, los arándanos, frutillas y los que parecen ser frambuesas. Al medio todo lo venenoso, vallas de nieve, una especie de valla roja y vallas gemelas. Y a la derecha todos los medicamentos, achicoria y una flor blanca nueva. Como siempre la mejor forma de recuperar salud será a través de la medicina, ya sea mezclando plantas o con los pastilleros que recogeremos. Cabe agregar a todo lo hablado, que el inventario es mucho más grande de lo que nos han mostrado. Y pueden haber más herramientas y armas que todavía no hemos visto. Mientras tanto te dejo una comparación de The Forest y Sons of The Forest, gracias a los miembros del canal, que sin ustedes no soy nada. Soy Penma, esto es la vida de un gamer, y recuerda, suscríbete, comparte, comenta.